Informar a los padres de familia y a la ciudadanía, efectivamente, la información que ustedes han brindado más o menos hace una hora sobre el brote que tenemos en Cañete, en la Institución Educativa 2175. Permíteme informar que nosotros hemos tomado conocimiento de este brote pasada las 9 de la mañana y inmediatamente el equipo se ha dirigido, tenemos un equipo en la zona, pero además un equipo se ha dirigido desde Lima, tomando dos acciones inmediatas. Primero, preocuparnos, lo primero por la salud de los niños. Tenemos el reporte que los niños han presentado síntomas de vómitos y diarreas y por lo tanto están siendo atendidos con suero. Y también inmediatamente se ha enviado a revisar las plantas donde se producen estos alimentos. El día de hoy ellos han consumido bebible de quinoa con leche y empanada de queso. El proveedor es Manviu, es un proveedor que el año pasado atendió a Jalí Warma, no tuvo ningún problema, ha cumplido con los requisitos este año que se han puesto en las bases. ¿Tiene buenas instalaciones, ministra? Digamos, en la inspección que se le ha hecho para este año, ¿cumplía con los requisitos y la infraestructura necesaria? Así es, Carla. Cumplía con los requisitos, si no, no hubiera sido adjudicado. Entonces, lo que nosotros queremos identificar, lo primero nuevamente es señalar nuestra preocupación y por eso el director ejecutivo de Jalí Warma, con un equipo que trabaja directamente conmigo, ya están desplazándose, ya salieron a Cañete, apenas tomamos conocimiento de la noticia y ellos están también, van a velar porque la salud de los niños mejore. Hemos tomado personalmente, he tenido contacto con la ministra de Salud para que también nos apoyen en la zona para que se brinde todo el apoyo al Centro de Salud de Pacarán, para la coordinación con el gobierno regional. Pero también, simultáneamente, hemos pedido que el laboratorio, que SSGS vaya a tomar las muestras a las plantas para garantizar y verificar si hay algún problema entre el día que se evaluó la planta o el proceso de elaboración para los productos que entregamos se elaboran en la madrugada.